Hola a todos, aquí estoy de nuevo tras unos días de descanso y entrando directamente ya en materia quería hablaros hoy de Zinqia. Hoy 21 de agosto quería comentaros dos hechos relevantes que se han publicado durante estos días sobre la ampliación de capital de Zinqia, este hecho relevante, y sobre las participaciones significativas que ya tienen los principales accionistas de la compañía. Como además, bueno, esto ya es un tema particular de Udecta Capital, es una de las principales apuestas de Udecta Capital. Hablando de la ampliación de capital, os resumo aquí las cifras, se han emitido 9,6 millones de acciones, la compañía ha conseguido captar 4 millones de euros y entiendo que es muy relevante que Miguel Valladares, el presidente de la compañía, ha suscrito 7,8 millones de acciones, lo que supone un desembolso de 3,3 millones de euros. Esto le supone tener un 55,3% de la compañía y ahora, por su parte, Alberto Delgado ha suscrito 393.999 acciones, lo que le supone un desembolso de 165.000 euros, pasando a tener ahora un 2,86% de la compañía. Como digo, entiendo que es muy relevante que el presidente haya puesto 3,3 millones de euros y el consejero Legado, por su parte, 165.000 euros. Jomaca, el anterior presidente, José María Castillejo, al no acudir a la ampliación, reduce su participación hasta el 22,18%. Entendemos que en Udecta Capital Zinkea es una oportunidad interesante de inversión por varios motivos. Aquí resumo uno, muy sencillo, evidentemente tiene que haber un análisis mucho más exhaustivo, analizando muchos más datos, muchos más números, noticias... En definitiva, lo único que queremos señalar aquí es dar un ratio, como es el PER, en el que si vemos que con 34 millones de acciones que ya tiene la compañía Zinkea a 0,60, la capitalización son 20 millones de euros. Y desde Udecta Capital estimamos que, si no es el año que viene, será el siguiente, va a tener fácil un millón y medio de euros de beneficio neto, lo que supone que el PER sea 13,6 veces. Creemos que solo este beneficio neto podrá salir de plataformas digitales, como principalmente será YouTube, y pensamos que este beneficio neto será sostenible en el tiempo y que incluso será superior. Hasta aquí todo. ¡Hasta pronto!